Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana Impostores de Robin Hood Robin Hood es médico especializado en thrillers sobre casos médicos Recuerden Coma, Coma es una película, su primera película que es llevada al cine donde mantiene a la persona en vilo porque uno piensa que eso también nos puede pasar a nosotros después tiene el cine que es llevada y después la otra que es una epidemia, que es una película de mucha acción Esta vez en Los Impostores, Robin Hood nos lleva al hospital Boston Memorial que es, tiene una gran fama por su capacidad tecnológica con los quirófagos del futuro, tecnología de Tuna No obstante, hace muchas cirugías simultáneas y muere un paciente sano En primera instancia, recae la culpa sobre el Dr. Mason, una vaca sagrada Después sobre el anestesista London, que es una mujer brillante con un expediente académico impresionante Tiene que hacer, el Dr. Noam, jefe de residencia, tiene que hacer la investigación Y es una novela, es como si fuera de terror, porque nos lleva de la mano, de zozobra en zozobra una novela donde hace, o sea, nos describe los hospitales con toda su complejidad y al final de la novela nos hacemos esta pregunta Lo que pasa en el hospital, en la ficción, el hospital de Boston, puede pasar en nuestros hospitales Yo diría que este es un género de terror nos pone en vilo, usted no tiene idea el suspenso que tiene y maneja muy bien los personajes, aún a sus 78 años y no ha perdido ese ritmo trepidante de sus novelas Esa es la recomendación que hace Rosemary Tapia porque en la medicina también se dan impostores Esa es la recomendación que da Rosemary Tapia Impostores de Robin Hood y jóvenes a leer, a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de ellos porque dependen, gracias